Con mucha alegría tenemos el orgullo de San Luis, va a ser nuevamente sede de un mundial, que el mundo va a mirar a San Luis y que en este caso va a mirar a una provincia muy inclusiva, porque va a ser una situación muy inclusiva, en el cual vamos a organizar el mundial de fútbol de parálisis cerebral, de personas con parálisis cerebral, se dice PC. Así que bueno, con mucho orgullo podemos anunciarlo, hemos tenido grandes competidores, pero bueno, San Luis nuevamente va a brillar a nivel mundial y bueno, ahora hay que empezar a trabajar, el gobernador nos dio las directivas de empezar a trabajar para poder organizar esto y que salga de la mejor manera posible y nos pidió que fuera el mejor mundial de la historia de fútbol de PC, así que tenemos una gran responsabilidad, pero con mucha alegría y con mucho orgullo podemos anunciarlo nuevamente en este sendero de inclusión. ¿Cómo surgió la idea de que San Luis sea sede de este campeonato mundial? Bueno, la federación empezó a pensar en las diferentes posibilidades, se contactó con la Secretaría de Deportes, ahí nomás nos pusimos a trabajar con Omar Burnett, nos pusimos a trabajar en lo que es la presentación, porque fue difícil competir contra un país como Inglaterra y una ciudad como lo es Londres, que organizadora de uno de los últimos Juegos Olímpicos, así que para nosotros fue muy difícil, pero empezamos a trabajar arduamente en el proyecto y bueno, estábamos palo a palo y el proyecto de la pedrera claramente terminó de inclinar la balanza y decidieron venir a San Luis, decidieron a Argentina, así que bueno, para nosotros imagínense que es un gran orgullo y estamos muy contentos y entusiasmados, porque esto no solo trae beneficio en el turismo, en la economía y en el deporte, sino que también hace visible lo invisible y también va a dar la posibilidad de que muchas personas puedan empezar a ver y a prestar atención a las diferentes personas con discapacidad y podamos tener una provincia mucho más inclusiva de la que ya tenemos. ¿Este campeonato se va a concentrar únicamente en lo que va a ser la pedrera o San Luis va a tener una sede también? No, no, claramente vamos a tener que armar varias sedes, porque son 16 países que vienen, son 4 sedes, así que bueno, el gobernador ya nos instruyó a que nos pongamos a investigar, se habla seguramente, bueno, la pedrera va a ser el escenario principal, pero el estadio Juan Gilberto Funes en la punta va a tener su protagonismo y estamos terminando de organizar los otros lugares para que haya un protagonismo y que haya de verdad un gran federalismo. Esto va a ser del 3 al 22 de septiembre del 2017, así que bueno, conlleva un gran trabajo y ahora hay que arremangarse y trabajar para que todo esto salga bien. Aparte del mundial, recién el técnico y el presidente de la federación nos decían que está la posibilidad de que se juegue nacional también aquí. Claro, como etapa preparatoria y como una forma de ir preparándonos con respecto a las capacitaciones y también a los voluntarios que van a darnos una mano en esto, seguramente este año en noviembre va a ser el nacional, esperemos que ahora nos tenemos que poner a trabajar y organizar, lo cual conlleva también toda una organización, pero lo más interesante es que eso nos va a servir como etapa preparatoria para ver cómo reaccionamos ante esto y también va a servir para que la sociedad se empiece a involucrar y que tome como suyo este mundial porque es de todos los puntanos y de todos los sanluiseños.